¡Excelente! ... Ahí es, ahí es. Sube, sube, yardas. Silla, silla, silla. ¡Sigue, Chá! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Garri! ¡Sigue, ¿quién? ¡Sigue la bandera! ¡No! ¡La bandera! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí va a salir eso! ¡Vete, Mariel! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Va a correr! ¡Correno, a todos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No te fallan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Tenso! ¡Tenso! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tenso! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, no! ¡Castigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mira! ¡Bien! ¡Oh, que padre agarró! ¡Hey! ¡Oh, que! ¡Ahí! ¿Quién? ¡Ya han sacado! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Corre! ¡Ahí se pueden los locos! ¡No se pueden los locos! Ahí para mí corre... 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.05 2.05 ¡Royz, no está 7! ¡Royz, no está 7! ¡Sigue la bandera, la bandera! ¡Envítasela! ¡Vamos, viene! ¡Entró el Royz, no está 7! ¡A la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera! ¡Acerco, acerco! ¡Vamos, vamos! A la cobrarse, a la cobrarse. Segundo, segundo, segundo. Está corriendo, ¿eh? 1'43. Tiempo fuera, tiempo fuera. Va 1'43. ¿Tiempo fuera, Omar? 1'35. Quedan dos tiempos aquí, Omar. Uno a ustedes. Se van a quedar por un punto los demás, que no va a ser tanto. Pero si no es tan mala, pero hay por mucho. ¡Ay, mi chiquito! 1'43. ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡Tiempo fuera! ¡58 segundos! ¿Cuánto? ¡58! Ya no tienen, y ya no tienen tiempo fuera. Vale, tercer down. No más tiempo fuera para el equipo negro. ¿Qué será? ¿Testigo por eso? ¡No se fue! ¡Ya se fue! 34 y 6, 40, 33. 40, 33. ¿No se siente lleno de arroz? ¿Está bien? En ese término de tiempo, pues... Creo que van a quedar menos ahí. ¡No se siente lleno de arroz! ¡Todo! ¡1, 2, 3! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Rápido, rápido! ¡Ale! ¡Ale! ¡42 segundos! ¡Ale! 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 ¡Vamos atrás! ¡Atrás! ¡Legale, legale, legale! ¡2, 5, 6, 7! Veintiséis, 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 veintiséis segundos. Primer gol. Ahí, la línea, la línea, la línea. Bien, Rodos. Aquí, 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 aquí está la bola, aquí, aquí, aquí está la bola. Dieciséis. Vamos acá. Bien. Nueve, nueve segundos. Nueve segundos. Diez, cuarta, ¿no? Cuarta. Tres, 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 el down, tres, el down. Vale, está bueno este, Luis. Hasta con el 2, 4, 41, 33. ¿Va a pluvir el chat? Sí. Vale, el 4 down. Cuarenta y uno, 33, nueve segundos. ¡Va a cambie, respétalas! Se va a buscar al Andrés. Andrés se va a buscar, eh. A máxima. ¡Eva! ¡Ey, hey, hey! ¡Poste, poste! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Tres, tres, tres! ¡Ahí está! ¡Vale! Cinco segundos. ¿Última jugada cuánto? Cinco. Cuarta. 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 Cuarta down. Última jugada, sale. Imagínate que notó con cinco segundos. ¡Vamos, equipo! ¿Ha pasado que alguien haya notado con uno? ¿Ha pasado que alguien haya notado con uno? Sí, claro. ¿Cuál? Échate para atrás, no lo ven a pagar. Aquí está. O les empotan o ganan. Dos segundos. ¡No, no, no! Puede correr Quedan dos segundos coach La nueva regla de los dos segundos cuando vas perdiendo Hola Tani Dos segundos Dos segundos, dos tiempos fuera Quien ganó allá Acabó